Vamos al siguiente patrón, que es el controlador frontal, ¿vale? Bueno, motivación. Al final, fijaros que mi API Res, que va a ofrecer, no un recurso, va a ofrecer un conjunto de recursos, ¿vale? Un conjunto de recursos. ¿Qué ocurre? Que al final se lleva a la conclusión de que tenemos que centralizar esta petición, es decir, hay cosas comunes a todos los recursos y encima es difícil proteger una casa si tengo 20 entradas. Entonces, ¿cuál es el truco? Este patrón lo que busca es eso, es acumular o agrupar todas las peticiones para todo lo que sea común, lo pueda reutilizar y encima, digamos, controlar bien el acceso a mi servidor, agrupar. Fijaros que hay cosas comunes, si vas a un edificio y está protegido, si yo tengo 20 entradas, tendré que poner 20 arcos, 20 guardiajuegos vigilados, entonces es muy difícil proteger. Es que si hace fundamental, edificio, lo bloqueas bien por todas partes, un solo punto y ahí ponen la poli, el arco y todo para controlar a la gente. Quién está entrando y por qué está entrando, ¿vale? Entonces, lo que hace es centralizar, y lo más importante, este patrón está detrás del de los filtros. Primero viene el patrón de filtros y aquí hemos llamado target, vendría el front controller, ¿vale? Está detrás. Lo que pasa es que lo vamos a analizar un poco independientemente, para no liar los dos patrónes a la vez, vamos a repetir lo mismo, hay una petición que va al dispatcher. Esta clase es mi repartidor, dispatcher, ¿vale? Repartidor, es un repartidor, definitivamente. ¿Qué va a hacer el repartidor? Repartidor, el repartidor, su funcionalidad es, en cierta manera, quitarte a ti, quitarte a los recursos, estos serían los distintos recursos, quitarle toda la problemática de HTTP. Buena parte te la quita, es decir, realmente, ¿cómo llegan los parámetros en la cabecera? Llegan clave de valor, ¿en qué formato? En string, ¿vale? Clave de valor, en string. ¿Qué ocurre? Que a lo mejor un parámetro llega en string, tú lo necesitas de tipo entero. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Coger estos parámetros, viene en string, y convertirlos a los tipos esperados. En esta conversión, puede dar error el proceso. Pues, yo me esperaba un string, al convertirlo me da un error, y dice, ¿qué hago? Pues, entonces, todo ese control de parámetros de entrada, lo hacemos en el dispatcher. Además, el dispatcher, lo que tiene que hacer el repartidor es analizar el pack de entrada y decidir a quién delega, a quién delega, qué recurso concreto vamos a delegar. Y dice, bueno, pues si viene, por ejemplo, aquí tenemos cuatro recursos. Si viene con el método get y el recurso path1, te delego a este método, método m1. Si viene con el método post al recurso, al path1, te doy a este otro método, método 2. Si voy al post con path1 barra sub, voy a este tercer método. ¿Vale? Y aquí es, si viene con get barra path2, voy a este método y otro recurso. En definitiva, fijaros, que el repartidor es, va a analizar el path de la petición del servidor y tendrá un análisis, lo analizo y ya lo empieza a repartir, como un repartidor. ¿Un balenciador de carga? No, no es un balenciador de carga. Es otra cosa. Un balenciador de carga es que tiene distintas máquinas, el mismo recurso como el repartido y lo que hace es, va a una máquina o va a otra máquina independientemente para equilibrar cargas. Es un tema más de administración de máquinas. Esto es un repartidor. Es como que llega la carta correos y ahora el correo reparte por zonas, por lo que fuera. ¿Vale? Fijaros que cada recurso que necesita, que tenga un método y path y único. Cada método que pongamos aquí debe tener método junto con el path único. Esta combinación, como si fuera una clave compuesta. No puede haber dos recursos con el mismo método y el mismo path. Eso no puede ser. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la función de la responsabilidad de dispatcher? Es coger la petición, repartir. ¿Vale? Además, debe coger la cabecera request, ¿vale? Debe coger la cabecera, procesarla, recuperar los datos e inyectárselos a los métodos. Es decir, los métodos van a esperar esos datos como parámetros de tipos de Java. Normal es de Java, pero que le llega al dispatcher no es Java, es string. Entonces, su obligación es montarlo. Dice, vale, pues el dispatcher es... Imagínate que hay una petición, que es esta primera, que es path1. ¿Qué haría el dispatcher? Vale, me llega esta petición. El dispatcher sabe que está en la clase recurso 1, en el método m1. Vale, pues lo que hace es, monta el objeto, una vez montado, coge los datos que necesitas, los convierte y se los mete en el parámetro. Y le llama a este método con todo preparado. Y ya el recurso método 1 lo procesa. Y le dice lo que ha ocurrido, un retorno, que en este caso vamos a poner de tipo string. Oye, pues te doy este retorno, ha pasado esto. ¿Lo veis? Veamos una simulación. Por ejemplo, hay una petición al servidor, al servicio, que es get path1 y le paso estos parámetros. Fíjense, en este caso, ¿qué te responde? En el body lo que veis es que cada recurso solamente añade al cuerpo quién es. Y dice, mira, pues se ha ejecutado el recurso 1, método 1. Y te devuelve, pues este valor, lo que fuera. ¿Vale? Aquí es, si pongo post path1, dices, se ha ejecutado el recurso 1, método 2. ¿Vale? Y así los distintos. ¿Vale? Bien, cambiamos el código fuente de esto. ¿Vale? El concepto es, por ejemplo, el repartidor. ¿Vale? Esto, en definitiva, ahora mismo va a ser un código spaghetti. ¿Vale? Pero no vamos a entrar. Es decir, evidentemente, un framework no te ha hecho un repartidor con código spaghetti. Pero nosotros, como no es mi objetivo, lo hacemos más rápido así. Esto también me lo dan hecho. Es decir, este dispatcher, en esta práctica lo vamos a tener que hacer nosotros. Pero cuando lleguéis a cualquier framework, me lo dan gratis. ¿Vale? Este repartidor es complicado, me lo dan gratis. Entonces, fijaros, lo que hacemos es lo siguiente. Es, el repartidor normalmente se separa por métodos. Es decir, a mí me llega la petición, al submit del servidor, que me llega la respuesta y aquí tengo la respuesta. ¿Yo qué hago? Monto la respuesta y ahora cojo la cabecera y recupero el método. Y una vez con el método, llamo al método oportuno. Hago un dupost, un duguet, un duput, un delete. ¿Lo veis? Es decir, realmente lo que hacemos es coger la cabecera y llamar a un método concreto de repartidor. Llega el repartidor. Entonces ya dice, vale, ahora se agrupa por métodos. Y dice, vale, los get, entonces te hago, analizo los path permitidos en los get. Y dice, vale, el get, si es path 1, fijaros, lo que hago es, llamo al recurso 1 al método 1 y le paso este parámetro, el para. Como es un parámetro que espera el método 1 de tipo string, no tengo que convertirlo. Yo recibo un string, mando un string. No es un problema. ¿Lo veis? Este otro caso. Si me llega el path 2, en el método get, ¿lo veis? Entonces lo que hago es, llamo al recurso 2, método 1. Lo que tengo es mi organización de repartidor. ¿Vale? Y en este caso, no le paso parámetros, no espera parámetros. Me da un resultado, que yo lo que hago es, pongo este resultado en el cuerpo. No puede hacer algo, realmente. ¿Vale? Y si me pides otro path, no está registrado. Lo que hago es, hago una respuesta de path error. ¿Vale? Entonces, esta respuesta de error, ¿lo veis? Lo que hago es llamar hasta aquí. Y digo, vale, monto un mensaje de error. Que lo meto en el cuerpo. Y a continuación, le digo que petición incorrecta. Le hago un bad request. Pero un montón de excepciones, si fijáis. ¿Vale? Pero, normalmente, siempre, cuando tú montamos un error en el servidor, lo normal es montar un mensaje de error que aclara un poco mal lo que está ocurriendo. Porque, claro, un bad request dice, vale, bad request, pero ¿qué he hecho de mal? Exactamente. Entonces, se recomienda siempre poner un pequeño mensaje y decir, es que has hecho al 100 de todo hacer un path que no está reconocido. ¿Vale? Otro método, do post, y lo mismo. Métodos y tal. Este es sencillito. ¿Veis que no hacemos exactamente errores? Evidentemente, si un método, el parámetro que esperan no es de tipo string, ¿qué tendríamos que hacer? Convertirlo. ¿Quién lo hace? El dispatcher. Cogería el tipo string, lo convierte a entero y eso puede dar error. Entonces, si da error, otra vez le ponemos un bad request. Oye, me esperaba un identificador que es de tipo entero y me llega algo que no sé convertir. Pero ya te revolta directamente el dispatcher, ¿no? De liga. ¿Lo ves? Luego, ¿qué tenemos? Cada recurso. Entonces, recurso 1. Fijaros que recurso 1, normalmente, nosotros ya nos aislamos. Normalmente, este ya tiene, está lejos de HTTP. Igual que el dispatcher está muy cerca de HTTP porque maneja request, response, que son clases de HTTP, este ya está bastante más lejos que lo que nosotros solemos manejar. Realmente, el fake word también lo que hace es alejarme de HTTP para que la tecnología yo no la tenga que tocar. ¿Vale? Me la quita de en medio. Entonces, ¿yo qué voy a ver? Fijaros. Un método normal y correcto de Java. Que me pasa un parámetro, en este caso es string. Yo lo proceso y devuelvo algo. Un tipo string. En este caso, yo devuelvo un JSON en string. Lo que fuera. ¿Vale? Y nada más. Ese es el patrón. En este caso, hemos hecho un ejemplo muy sencillito para que lo podamos entender. Venga, veamos cómo funciona. ¿Vale? Pues me voy al test. Fijaros que lo que hago es esto. Pues es un poco siempre igual. Monto mi cliente HTTP con el dispatch en este caso. Ves que lo monto con el dispatch. ¿Vale? Y lo he montado. Empiezo. Dice, vale, pues, lanzo la petición tipo GET o la petición tipo POST. Y aquí, por ejemplo, que no existe recurso. ¿No? No existe recurso. Lo mando y espero una excepción. Y ya está. Lo lanzamos y vamos viendo cómo funciona. ¿Vale? En el caso de recurso, pues, te dice bar request y el error que fuera, ¿no? Que fuera aquí. ¿Lo veis? Siempre os recomiendo que cuando hay un error, normalmente se añade un mensaje en el cuerpo del mensaje de error. Para aclarar qué es lo que está pasando. El resto son correctos. 200 es OK. Y simplemente, bueno, pues, el cuerpo me devuelve lo que se ha ejecutado. Algo sencillito para entender el patrón. ¿Vale? Venga, este como muy sencillito, os doy cinco minutitos y le dais una vuelta. Gracias. 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 Gracias.